De la mano del grupo Inca Motors, hemos abierto un showroom aquí en Chincha, que es una ciudad estratégicamente y comercialmente es muy importante. Y bueno, la verdad es que estamos hoy justo en la inauguración de este showroom y bueno, muy esperanzados y un día muy feliz porque abrir un nuevo concesionario siempre es una buena noticia. Estamos acá ofreciendo toda la gama de Motormundo, todas sus variedades. Es una tienda que tenemos más de 8 vehículos, estamos en posición de ofrecer toda la gama de productos que tiene este grupo importante vehicular que es Hildemeister. Todo el tema de la postventa, digamos que va unido a la venta del auto y aquí en Chincha, como no podía ser de otra manera, pues estamos ofreciendo la venta del automóvil, la postventa y ofreciendo todos los productos que estas marcas nuevas o marcas emergentes son marcas alternativas que sin lugar a dudas, creo que por el tipo de vehículo que estamos vendiendo, que son en formato todocamino, en formato SUV y por la orografía del lugar, encajan perfectamente en el mercado de Chincha. Inca Motors sigue creciendo, uno de nuestros dealers más grandes del Perú, tiene una presencia inmensa en el sur, Puno, Juliá, Caica, Cusco, Arequipa y ahora en Chincha. Y te digo, seguimos creciendo, próximamente estaremos con presencia Jaén, Tarapoto, Lurín, la marca JMC, próximamente en Lima, próximamente en todas las provincias del Perú, la línea de camiones, buses y minibuses. Estuvimos recientemente lanzando la nueva Gilly Cool Ray y la verdad es que ha sido un éxito arrollador, no nos esperábamos esta respuesta del mercado y hemos vendido todo lo que teníamos, hemos vendido, van a venir más unidades, pero básicamente sí, ha superado nuestras expectativas. Y el año que viene tendremos más novedades con Gilly, con Bike también y bueno, muy contentos, la verdad es que vamos a hacer un muy buen cierre de año. Hemos abierto esta tienda hace pocos días, el 18, y la verdad es que hemos tenido una buena acogida y con un volumen importante de ventas para estos pocos días que hemos atendido. Eso te demuestra el potencial que hay en Chincha para el sector automotriz. El grupo Inca Motors es uno de los principales dealers del Perú y el dealer más importante de Lima hacia abajo, podríamos decir, en la zona sur, y ellos por supuesto tienen programas de retoma de automóviles, programas de financiamiento, tenemos todos los meses estamos lanzando programas, siempre nos adaptamos a las necesidades del cliente, cuánto quiere pagar, cómo lo quiere pagar y de qué manera lo quiere pagar, o sea, ahí sí que no tenemos ningún problema. Acá los invitamos a todos los ciudadanos de Chincha a que puedan venir al Mega Plaza Express de Chincha, donde ofrecemos toda la variedad de vehículos de Grupo Gildemeister, en un amplio horario, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Son 12 horas en las cuales los vamos a atender o estamos en capacidad de atender con un personal de primera calidad que conoce muy bien nuestros productos y estará dispuesto a ofrecerle y absorber cualquier duda que ustedes tengan. Tenemos planes de financiamiento para facilitarles la compra de estas importantes marcas que acabamos de traer al mercado de Chincha. Ahora vamos a pedirle a Alejandro Vivas que le dé la bienvenida a todos los amigos de Chincha porque ya hay un nuevo punto de Motor Mundo de la mano de Inca Motors. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los amigos de Chincha que hemos abierto de la mano de Inca Motors en el Mall Mega Plaza un nuevo punto de venta de Motor Mundo con las marcas Bike, Gili, JMC y Maindra. Y nada, les invito aquí a que vengan a descubrir los productos, a que los puedan tocar, oler, probar y que disfruten de la experiencia de ver a un concesionario de la mano de Inca Motors.